Si tienes una idea para tu organización comunitaria y necesitas Lucas para realizar un proyecto, postula a los Fondos Concursables 2015, dirigido a organizaciones territoriales y funcionales de Estación Central y con personalidad jurídica vigente. Con los fondos se financiarán proyectos de hasta $500,000. Destinados al mejoramiento de infraestructura o equipamiento, el plazo para postular a tu organización vence el 26 de octubre. Retira las bases y fichas de postulación en el edificio municipal, Dideco, Secpla y Ventanilla Única. Los resultados de los fondos concursables y los ganadores se publicarán el 30 de octubre. Esta gran oportunidad es una iniciativa desarrollada por el alcalde Rodrigo Delgado y junto al Consejo Municipal. Más información en www.estacioncentral.cl Estación Central, corazón de ciudad.